Traspaso controlado, Adrián. Sí, ¿te acordás cuando Cristina Kirchner no le quiso entregar el bastón a Mauricio Macri? Claro. Bueno, en realidad hoy se va a empezar a estudiar un proyecto de ley. Va a salir dictamen en comisión, en asuntos constitucionales, en el Senado, para hacer un traspaso controlado del poder. No es simplemente la entrega del bastón, es mucho más que eso. Tiene que ver con la transferencia ordenada de un presidente a otro, si es que otro es el presidente, de todo, incluso de información. En los países centrales, los países normales, cuando ya en los últimos tramos del gobierno de un presidente, después de la elección se sabe que viene otro, porque hay varios meses en el medio, entonces el nuevo presidente y los nuevos ministros empiezan a obtener información del presidente y de los ministros anteriores. ¿Pero eso no tenía un protocolo? ¿No tenía ya un reglamento? No, acá no hay nada de eso. ¿Era el tuntú? La constitución, claro, hay una tradición. A ver, lo que existe en Argentina es, la constitución te dice que cuando vos jurás nuevo presidente, jurás en la asamblea legislativa, en el Congreso, después te vas a la Casa Rosada, dice la tradición, no lo dice la constitución, y te dan el bastón de mando. Pero después no hay nada vinculado con el acceso a la información. ¿Usted no se que no dependa de una voluntad, sino que esté escrito y sea ley? Y bueno, lo que están intentando es que sea ley, sacar un dictamen hoy en Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado para tratarlo posiblemente en el recinto, la semana próxima o la otra, en 7 o 15 días. A ver, te explico, por ejemplo, en un país normal como es el Reino Unido, en términos institucionales, la oposición siempre tiene la información. Vos gobernás, vos tenés la información, pero yo que estoy en la oposición, partidos políticos en el Congreso, tienen la misma información que vos. Cosa que si un día se sustituye rácticamente el gobierno, todos no nacen crudos. Pero así debe ser. Bueno, está bien, acá no es así. Vos fíjate, cuando llega un gobierno, cuando llega... Se desayuna el día... Se desayuna, sí, se desayuna ese día y ni se desayuna, porque tenés que empezar a ver las cuentas. Acordate cuando se le reprocha a Mauricio Macri, se le está reprochando que en su momento no informó del verdadero estado del país. Pero a ver, ceremonial y protocolo tenía... Está escrito, hay que entregar un bastón de tantas dimensiones... No, pero eso es más que ceremonial, no es el bastón. No, estamos hablando de un traspaso ministerio a ministerio. Claro, ministerio a ministerio, estamos hablando de un traspaso ordenado del poder que en Argentina no se hace. Lo que está diciendo acá, en este proyecto de ley, es que el jefe de gabinete, del presidente actual, haga una reunión con los dos presidentes, el entrante y el saliente, una memoria, un balance del estado del país. Cosa de ordenar no tan prolijo como en países centrales, pero empezar a ordenar un poquito esta situación. Bueno, hoy se lo trata en la Cámara de Diputados. Obviamente, el tema del bastón también está incluido. Porque fue un bochorno mundial que un presidente no entregó otro el bastón. Siglo XXI. Recién están viendo la posibilidad de empezar a debatir un traspaso ordenado. Siglo XXI. Siglo XXI. Con lo cual, cuando piden obras, mega obras para evitar inundaciones, estamos hablando de Marte o Neptuno. No, estamos hablando del siglo XXIII para Argentina. Claro, claro.